Sin luz y con apenas agua potable, así se despertaron los ciudadanos de Kiev este jueves, tras bombardeos atribuidos a Rusia, lo que empujó a que muchos tuvieran que hacer fila en fuentes públicas para llenar botellas de agua. Tenemos electricidad e internet en la oficina, pero no hay agua. Donde vivo hay agua, pero no hay electricidad ni internet. Así que para hacer café, té o avena necesito conseguir agua que me dure todo el día. Y es que los bombardeos han dejado al menos al 70% de los hogares de la capital ucraniana a oscuras, incluso a hospitales como este, en plena operación del corazón de un niño cuando la luz se fue, que tuvieron que terminar con linternas. En las zonas en las que el servicio se ha restablecido, los ciudadanos aseguran que la calefacción sigue sin funcionar, mientras la ciudad registra temperaturas bajo cero. Debido a los ataques sobre la infraestructura, que Kiev tacha de crímenes de guerra, pero que Rusia ha negado categóricamente. Quiero subrayar que no se lanzó ni un solo ataque contra objetivos en Kiev. Toda la destrucción anunciada por el régimen de Kiev dentro de la ciudad fue causada por la caída de misiles lanzados por los sistemas de defensa aéreos extranjeros y ucranianos. El Kremlin asegura que el ejército ruso nunca ha dirigido ataques contra la población civil. Y que Kiev puede terminar con su sufrimiento. Los dirigentes de Ucrania pueden devolver la situación a la normalidad cumpliendo las exigencias rusas para poner fin al sufrimiento de la población. Ahora, Ucrania confía en poder reconectar las tres centrales nucleares desconectadas el miércoles tras ataques rusos. Todo para poder hacer frente a un invierno cada vez más cerca.